Escuchalo Y la forma que Y la forma que Sabur Y la forma que De pie a pie O te olvidas La mentira que aguante Por ti O te olvidas que el amor No es de atre, mi amor Que te amará De noche, de día Pero como yo te apuesto Mi vida Y se jona de esa noche Justo a él Se te escapa Mi nombre Sin querer Y miéntele 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 Aunque llores por dentro Miéntele, mi amor Y llorarás Y llorarás Arrepentida Arrepentida Mãe Gracias.